Música Muy bien, en este momento quiero ver en la pista de baile solo a mi hermanito y a mi cuñadita Grace, Gianfranco Les quiero hacer un regalo Les quiero regalar su canción favorita No, no, no Ya no habrá sido como lo esperamos De esta hora no lo hayamos logrado Un mundo tal vez que nunca nos dejó ser Te di más que un poquito de cariño En el que juramos cuando éramos niños Siempre te fui fiel Jamás a ti te cambié Yo quiero que seas feliz Y ahora más que nunca nena Me vas a atender Te seguiré A donde vayas Ya no dices más de lo que pasará Saber que estoy contigo por la eternidad Yo estaré Cada mañana Solo te ademora la oportunidad Porque eres mi princesa, mi amor real Te seguiré Yo no salí de tu mirada Desde el momento del día te me salvaba De manera especial Que eres mi hija nada más Y un madre siempre quiso separarnos Y yo no siento que yo te alejarnos Pero ya no ves Nunca te quise perder Vieron la cara de Grace cuando bailaba con Gianfranco Yo la vi ¿Les pareció que estaba enamorada de él? ¿Y qué me dicen de la cara que tenía cuando bailaba con Nicolás? Qué diferencia, ¿no? Cayetana, ¿qué estás diciendo? Nicolás de las Casas Nunca debiste terminar conmigo Y tú, Grace No tenías que engañar a mi hermano fingiendo que lo querías Y ahora El gran final Chirusa Chirusa No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieren callarse? ¿Qué clase de personas te pueden reír de algo así? ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Por favor! ¡Déjalo ahí, Franco! ¡En lugar de reguices deberían de meter a esta muchacha del demonio en un malicorrio! ¡Vámonos creyentes! ¡Vámonos creyentes! ¡Vámonos creyentes! ¡Vámonos creyentes! ¡Vámonos!